Natalia Tellez se llevó regaño de Paola Rojas en el programa Netas Divinas por un detalle bochornoso que hizo mientras estaban al aire. Resulta que estaba a punto de dar una respuesta y se le ocurrió comer en ese momento. Cosa que a Paola Rojas no le hizo gracia para nada. La propia Natalia se regañó a sí misma y lo tomó con sentido del humor pero Rojas no evitó decirle lo que pensaba. Por tradición disparan al aire en Navidad y bala perdida le da a bebé contesta al regaño con humor y risas. Se lo digo a mis hijos pero no te lo voy a decir a ti. Eso de no se come antes de hablar no se habla mijito con la boca llena. Tensión y risas en el foro fue lo que provocó el regaño así como vergüenza en la conductora de hoy que se comió un churrito que crujió muy cerca del micrófono. Muy bien Natalia Tellez. Tellez. Bra.